Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero compartir con vosotros una de las cosas que yo hago cuando voy a lanzar promociones es analizar mi competencia. Y hoy quiero mostraros un análisis, uno de mi competencia y otro que estoy haciendo yo para promocionar o bien afiliados o bien OCPA. El primero que vamos a ver es afiliados. Vamos a ver cómo están utilizando esta estrategia y para qué la están utilizando. Es súper buena, a mí me ha llamado muchísimo la atención. Seguramente no es nueva, que ya la han usado antes, pero está cobrando en vigencia ahora mismo. No te vayas, quédate hasta el final porque te va a gustar lo que te voy a enseñar y son cosas que tú puedes poner en marcha cuando tú quieras, como tú quieras. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores y ponerlo en marcha juntos. De esta manera todos salimos ganando. Y sin más dilación vamos a ver esta estrategia que te voy a mostrar hoy. Hay muchas, pero hoy te voy a mostrar esta que está dando un súper resultado para ofertas de afiliados en el mercado anglo. Pero, ojo, la puedes hacer también para el mercado hispano. Requiere inversión, pero está funcionando para el mercado anglo. Puedes hacerla para el hispano. Vamos a ello. Mira, te voy a mostrar esta página de ventas. Esta página de ventas, mira, se llama Free. Free, Camtasia Live Powerful Video Editor, descarga. Free, te dan gratis un editor de video tan poderoso como Camtasia y es gratis. Tú simplemente lo tienes que descargar. Si le damos a Download, tienes que rellenar los datos. Quiero que veas el esfuerzo que están poniendo. Mira la página, es súper bella, tiene ahí los regalitos. Completamente libro de costo, descárgalo ahora, tan poderoso como Camtasia, con un múltiple timeline, se editó drag and drop. Mira qué fácil es editar tus videos y crearlos bellísimamente en minutos. Le damos clic y mira, ahí lo tienen, ves, cogen los videos, lo pasan al editor, que cuidadosamente están tapando qué tipo de editor es, pero yo te voy a decir ahora cuál es, ves, adicionar el media al timeline. En fin, ya te ponen aquí cómo lo puedes gestionar, súper rápido y súper fácil. Listo. Este video lo han hecho ellos a propósito para esta página y lo están dando gratis, gratis, en serio, lo dan gratis. ¿Qué te piden a cambio? Tu nombre y tu correo, nada más. Está bello, están los botones súper atractivos, súper bonito, y además dice que tendrás el enlace a la descarga del software. Y aquí está la clave, el enlace a la descarga del software en cinco minutos. Luego ya viene todo lo que puedes hacer con ellos, adicionar, bla, 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 bla. Súper bonita, es una página regularmente larga, no es larga, completamente libre de costo, recomendado por fulanito de tal, fulanito de tal. Ha aparecido en estas publicaciones, es verdad, ha aparecido. Tiene más de 100.000 clientes y seguidores a lo largo del mundo, de ocho cifras, como todos estos, bla, 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 bla. Viene el disclaimer de Google, el disclaimer de Facebook, y que no están asociados a nada, bla, 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 bla. Listo. Esta página no te vende nada, te regala un software, te lo regala, a cambio de tu correo. Y lo que ellos venden es lo que yo te voy a decir a continuación. Vamos a rellenarlo con un nombre falso. Por ejemplo, Leti. No sé quién sea, pero vamos a ponerle. Leti, arroba, email.com. A la pobre Leti, si existe, le va a llegar este video. Atentos, eh. Le voy a dar a yes, don't let now. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen ellos? Me mandan a otra página, igual de bonita, que se llama GDU. Y en GDU viene el demo, las sitios y el support y el get started. Si yo le doy a get started, me manda a pagar. Personal Basic Plan, Comercial Plan. Más de 100 vídeos, 500 vídeos, bla, 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 bla. Y luego me manda al pago, 47 dólares o 67 dólares. Y luego hay más upsells. Y luego me va a vender más cosas. ¿Qué quiero que veas? El software, es verdad, me lo van a dar gratis. Gratis, ¿ves? Me dice gracias. Tendrás el software gratis en tu email en 5 minutos. Felicitaciones. Puedes crear y editar vídeos fácil usando unos cuantos clics con este poderoso videoeditor. ¿Qué editor te van a dar? Este video, este editor. OpenShot. OpenShot, que es gratuito. ¿Ves? Que tú lo puedes descargar cuando tú quieras, donde tú quieras. Sin necesidad de dar ni tu correo, ni tu nombre. Lo puedes descargar. Bueno, pues ellos han visto aquí un filón diciendo, mira, vamos a regalarles este software. Y, atentos, porque aquí es donde viene la importancia de que regalen este videoeditor y no otra cosa para conseguir el email. Lo que ellos venden es esta plataforma. Y esta plataforma es para que tú puedas poner tus vídeos. Tú los alojas en esta plataforma y ya la puedes tener ahí. Puedes tener tus vídeos saltándote a YouTube, saltándote a Vimeo, saltándote a cualquiera. O sea, tú ya tienes ahí para alojar tus vídeos en esta plataforma. Y además es un video player. Quiere decir que puedes embeber este tipo de reproductores en tu página web sin ningún problema. Es esta, mira. Esto es lo que te están vendiendo en realidad. Esto te venden. ¿Por qué es importante que la gente que descarga el OpenShot a través de su página tan sumamente atractiva le vendan esto? Porque es gente que está interesada en vídeos. De esta manera, ellos cogen correos electrónicos y nombres de gente que está interesada en hacer vídeos y les venden esta plataforma. Que es un vídeo player, que tiene un montón de cositas, que es para vídeo marketing, que tiene poderosas herramientas para lead generation, que te puede bla 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 bla. Esta estrategia está funcionando muy bien. Y además no está peleada ni con Facebook, ni con Google, ni con nadie. Están haciendo ellos publicidad en Facebook. Te la voy a mostrar. Mira, este es un anuncio pagado, sponsored, que están haciendo en Facebook. Camtasia alternativa con cero fees. Coge el vídeo editor Lifetime gratis y te mandan a la página que ya has visto. Ahí lo tienes. Con completamente gratis. Descargarlo ahora. Tienen el botón de descarga. Y cuando la gente le descarga, llegan a la página súper bonita que ya has visto. Dejan el correo. Se encuentran con OpenShot. Que este vídeo editor tiene años y años y años en el mercado. Todo el mundo lo conoce, pero oye, lo han vestido tan bellamente, tan bonito lo han vendido en sus anuncios que la gente pica, la gente cae. Y tú puedes hacer lo mismo con cosas que son abiertas, de código abierto, para promocionar tus propios productos. Eso es lo que están haciendo estas personas, ¿ves? Te regalan esto, la página es como si fuera de un producto de pago, lo han vestido muy bien, lo han escrito muy bien lo que hace, para conseguir una base de datos casi gratis, porque estos anuncios les estarán saliendo súper baratitos, para su verdadero producto, que es este. Y ya tienen mucha gente, la estrategia es bastante ingeniosa, tú la puedes trasladar a cualquier tipo de mercado, si tienes la paciencia de hacer páginas de este tipo, súper bonitas, súper atractivas, convertidoras, regalar algo que ya existe en el mercado, como en este caso es OpenShot, y luego hacerte con la base de datos para venderles lo que tú realmente quieres venderles. A gente que esté interesada en lo que tú estás promocionando, en este caso, gente que esté interesada en vídeo, obviamente va a considerar este producto. Lo va a considerar porque es importante, es útil para su trabajo. Bueno, esa es una estrategia que está funcionando bastante bien, están construyendo bases de datos muy rápido, y están teniendo muy, muy buenas ventas con esta estrategia. Este es para afiliados, o para productos que son de afiliados. Hay otra parecida que estamos haciendo, estamos haciendo porque yo la estoy haciendo con mi equipo, para CPA. Te la voy a mostrar ahora mismo. Mira esta página. Esta es una página de ventas, es CopyWayMate500AD, for giving away free money. Esta página yo la estoy vendiendo en Warrior Plus. Este es un producto que yo he sacado a 6.35 en Warrior Plus. Ahí lo tienes, 6.35. Súper bien, ¿lo ves? Pero yo lo estoy enviando por correo electrónico a mi base de datos. Y fíjate lo que tiene aquí. Acceso gratis. Acceso gratis. ¿Qué pasa si yo no quiero pagar los 6.35 para tener esta estrategia? Puedo hacerlo. Si no quiero pagar este dinero, puedo tener también acceso gratis. ¿Cómo? Free access. Atento. Click. ¿Conoces esto? Ofertas de CPA. Si tú lo quieres gratis sin pagar en Warrior Plus, que es donde yo lo tengo alojado, por ejemplo. Esto es público a anglo. Tienes que rellenarme estas cuatro encuestas. Estas cuatro encuestas que yo he puesto ahí me paga cada una entre 1 y 2 dólares. Es decir, yo aquí tengo mínimo 4 dólares y máximo 8 dólares. Quiere decir que la gente que no quiera pagarme 6 dólares y lo quiera gratis, me va a tener que pagar entre 4 y 8 dólares. Yo no voy a perder. Yo tengo que ganar por fuerza. Entonces, si la gente quiere esta página, por cierto, está hecha en System. Es una página que hice en System Mayor. Todo el proceso está en System. Está perfectamente ahí la página. Es muy bonita. Es muy resultona. Está perfectamente diseñada para gente que le gusta Warrior Plus. Es decir, que le gustan los precios baratitos. Si le doy clic aquí, ¿ves? Le doy clic para que me la compren. Me va a Warrior Plus. Ahí está. Me voy a echar para atrás. Es una página legítima. El producto es legítimo. Yo se los doy a ese precio. O si lo quieren gratis. Tachán, tachán, tachán. CPA. CPA Content Locker. Genial. Es una de las estrategias de las cuales me siento más orgullosa porque está súper bien y me está funcionando genial. Y yo no pierdo dinero. Si la gente la quiere gratis, la puede tener gratis. La palabra gratis es atractiva. Y cuando ven que solo tienen, solo tienen que responder estas encuestas sin pagar ni un solo centavo. No tienen que pagar nada. Simplemente rellenan y se acabó. La tienen gratis. Ey, yo se las entrego gratis. Las entrego absolutamente gratis cuando lo rellenen. Gratis para ellos. Tal como si lo hubieran comprado aquí. Igual, idéntico. El producto es el mismo. Ellos ganan la sensación de que no han pagado nada con ello. Pero tienen que rellenarlo. Y a mí en realidad sí que me han pagado. Porque esto a mí me paga. A mí me da dinero. Y esto directo a mí me da dinero. Esta es la estrategia que estoy usando yo ahora mismo. Está pensada para listas. No está pensada para tráfico de pago. Está pensada para listas que ya tengas. O para cold traffic también está pensada. Si crees que esta la puedes utilizar en tráfico de pago. No es lo que yo recomiendo. La recomiendo más bien para mailings. Si tú tienes una lista, pues la lanzas a tu lista. Y si no, la puedes utilizar en listas tipo Hercules, Bulk Mail. Ese tipo de listas. Y está funcionando bien. Porque es free access. No les vendo nada. O si lo quieren comprar y unirse a las encuestas. Bueno, pues yo ya gano dinero. Y aquí también ya gano dinero. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te hayan gustado estas dos estrategias camufladas, camufladas. Para vender afiliados con esta bellísima página. O CPA con esta otra que no es tan bella, pero que está funcionando bien. Y vender productos como este a un público que realmente está interesado en este producto. O ganar con este tipo de productos con el Content Locker. Porque es gente que también está acostumbrada a este tipo de productos. Marketer, espero que te haya gustado este video con análisis de estrategias rompedoras para CPA y afiliados. Que puedas ponerlo en práctica. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces a las dos páginas. A esta para que la analices. Y a esta también para que le des un vistazo. Y puedas ponerlas en marcha tú solito. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy fuerte. Y recuerda, marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!